hola bienvenidos a este curso de selenium con python para principiantes mi nombre es jesús del castillo me dedico profesionalmente al testing concretamente a la automatización de pruebas y a las pruebas de rendimiento sobre software en la presentación podéis ver un enlace a mi linkedin si queréis contactarme podéis ir a través del enlace o podéis meter mi nombre en el linkedin si veis la foto de un tipo que se parece a mí seguramente seguramente se hallo para este curso hay una serie de un par de requisitos muy básicos y son que tengamos conocimientos de python a nivel básico no requiere gran cosa y conocimientos de html web a nivel bueno no voy a decir a nivel usuario sino saber cómo se compone una web cómo funciona más o menos no obstante daremos los pertinentes guiones para que bueno facilitar un poco aquellos más profanos que no sepáis a nivel más profundo cómo funciona y seguro que lo entenderéis perfectamente en cuanto al curso el índice podéis verlo ahora mismo en la presentación si no me equivoco vamos a empezar con una introducción a selenium que es selenium porque porque vamos a usar selenium para qué sirve selenium cuál es el objetivo tras esta presentación un poquito de historia un poquito la teoría ya sabéis que pero bueno vamos a pasar rápidamente a la práctica me gusta que un curso sea práctico quiero decir vamos a dar pinceladas sobre la teoría aquellos que busquéis algo más teórico no es no es el curso adecuado realmente la teoría vamos a darla para entenderla pero quiero centrarme en la práctica haciendo ejercicios creo que resolverá muchas muchas dudas que lo mejor se queden en el tintero bien tras una introducción rápida vamos a pasar a instalar selenium web driver en este caso al ser una instalación con python como a trabajar con python usaremos la herramienta pip que trae de serie en el repositorio oficial y los controladores que veremos para qué sirven cada uno de los navegadores y una vez terminado el punto de la instalación empezaremos con los primeros pasos con selenium vamos a instanciar un navegador y vamos a hacer un pequeño flujo para ver cómo funciona la automatización y una vez ya sabiendo localizar los distintos elementos lo explicaremos todo cómo localizar los distintos elementos que están compuestos dentro de una una lo compone una web pasaremos a explicar mecanismos de espera en selenium dado que como bien sabréis una página web no carga de manera síncrona por decirlo así no va secuencialmente y entonces supone una serie de problemas a la hora de trabajar con componentes que aún tal vez no se han cargado y debemos poner remedio entonces en ese tema daremos buena cuenta de ello una vez terminado los mecanismos de espera pasaremos a un rellenado de formularios un rellenado de formularios en el sentido de que vamos a practicar literalmente los distintos elementos que podemos encontrar día a día como pueden ser los checkbox podemos encontrar algún alert podemos encontrar los combo box los menú desplegables o incluso los multi selecciones en cajas de texto donde podemos insertar nuestro usuario nuestra contraseña y botones donde pulsar el login por ejemplo y ver que el sistema pues nos reconoce correctamente o no dependiendo de lo que introduzcamos y para finalizar el curso haremos una pequeña presentación una pequeña introducción hay un test que es otra librería en bebida incluida en python o descargable del repositorio oficial en caso de no disponer de ella que nos permitirá preparar pequeños scripts en este caso pequeños scripts donde prepararemos la batería de pruebas quiero decir un escenario donde a través de python le diremos python levanta un servicio una instancia un navegador ejecuta una serie de pasos y cuando termines elimina el navegador y de esta forma aislar cada una de las pruebas que podamos desarrollar y que podáis ejecutar por vosotros mismos pequeñas baterías de prueba con todo esto al finalizar el curso los objetivos que pretendo tener es que aquellos que lo finalicen completamente tengáis un conocimiento de lo que es selenium web driver a nivel usuario por decirlo así desarrolladores usuarios que sepan interactuar con los distintos elementos que componen una página web lo que comentaba botones alert checkbox combo box radio buttons por ejemplo saber controlar los distintos mecanismos de espera para dichos elementos cuando aparece el elemento si debemos esperar a que esté visible o si debemos esperar a que se habilite o que cargue directamente en página y que sepáis preparar pequeñas baterías de prueba pequeños pruebas automáticas para comprobar que mediante un comando de ejecución pues automáticamente se levanta el navegador hace la prueba y lo cierra y hasta aquí este vídeo sobre selenium espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic y accede ahora al curso en open webinars